¿Qué es la propuesta de pobreza? La propuesta de pobreza ha tenido en algún sentido multipacético, observación de las carencias que generalmente registra la temática de pobreza, carencia en los más amplios sentidos, y su vínculo generalmente a derechos ha tomado bastante fuerza ya a fines de los 90, a principios del 2000, al incorporarse además como eje temático en los objetivos de desarrollo del milenio, no sé si ustedes recuerdan, como parte además de construcción de metas específicas a cumplir por la las naciones que suscribían ese acuerdo. Es decir, que el eje de la pobreza, derechos y metas en torno a la mejor situación de la población ha estado siempre presente, por lo menos en los últimos años. La línea de pobreza, que es una característica principal de medición de pobreza en Argentina, diría casi, entre comillas, insuperable en torno a todos los demás set de conjuntos de información que se han generado en el país, tiene su proceso de inauguración a fines de los 80. Cuento esto porque tiene que ver con una modalidad muy específica de Argentina, de América Latina, es la única región del continente, perdón, de este mundo, que mide la pobreza a partir de lo que se llama pobreza absoluta, que es la línea de pobreza. Entonces, serviría como un parámetro a partir del cual la gente, si está abajo o igual a esa línea, se considera pobre y aquella que está arriba no pobre. Si lo pensamos o lo comparamos con los países centrales, las mediciones de pobreza son muy disímiles, en general se miden ya sea por dólar y precio de alto o por la mediana de ingresos principalmente. Esta particularidad genera, entre comillas, ciertas angustias financieras e institucionales, porque implica un set o un conjunto de información para poder obtener valores de pobreza en el país. Ese conjunto de indicadores se refieren a, por ejemplo, los gastos y los consumos dentro de los hogares, elemento central, porque eso se estandariza en base a percentiles de ingresos, que son en general entre el 30 y el 40% de los más bajos, en base a lo que consumen, se calcula el índice de precios del consumidor. Es una estandarización de consumo, o sea que a partir de esa base es muy probable que ninguno de los que está acá presentes consuma lo que dice de esa canasta básica, pero es un punto de referencia de los consensos para medir la pobreza. Por otro lado está el índice de precios del consumidor, es decir, los productos que emanan de esa encuesta son los que se registran en forma continua para valorizar la canasta básica. Como todos sabemos, generó serios problemas a partir de la, entre comillas, o no comillas, penosa y dolorosa intervención, sobre todo del índice de precios del consumidor, en el periodo 2007-2015. Y eso lleva a una reflexión con respecto a los datos, que tiene que ver con que todo proceso de observación, realmente la pobreza es un proceso de observación que implica un recorte, es decir, cuando yo miro la pobreza estoy recortando fenómenos que pueden ser mucho más complejos, e incluso pueden ser visibles a aquellas miradas en torno a la pobreza que hoy en día están más en boga, por ejemplo la pobreza multidimensional, que es probablemente lo que se presenta útil, o son las medidas que se inauguraron hace 15, 20 años atrás en México y en Colombia particularmente. La observación entonces implica un recorte, y el recorte implica decisiones. Esas decisiones obviamente necesitan legitimidad, necesitan un proceso en el cual la comunidad, los técnicos y científicos, acuerden cuáles son aquellos elementos que se disponen a fin de observar ciertos fenómenos. Eso obviamente da, tal vez, uno de los elementos más críticos de la información sobre pobreza en el país, que tiene que ver con la credibilidad. Es un punto neurálgico, en términos también de los procesos de la puntualización del dato, en el sentido de que la población entienda, observe, cuáles son los datos que registra en términos genéricos, porque la línea de pobreza es una medida de síntesis, la situación del país. Y yo lo que quería comentar son algunos elementos en torno a nuestra particular línea de pobreza. No sé si todos saben, acá voy a refrescar. Luego del cambio de gobierno, hubo un proceso de modificación de la línea de pobreza, que eso tiene como sustento, como base a romper la potencialidad hipotética que tiene una línea de pobreza, que puede registrarla y evaluarla a través del tiempo. Ese proceso que uno podría haber esperado en ese momento, como la mejora o la reactualización de una línea de pobreza que tenía sete dificultades en su medición y evaluación en el periodo anterior, uno lo que pensaba era un proceso de ajuste, que se modificara y pudiera rescatar una linealidad para poder observarnos. Recuerden que la comparabilidad y los elementos de evolución tienen esa potencia. Yo no puedo mirar con las mismas botas, entre comillas, de acá hacia atrás. Cualquier modificación va a impedir que yo me pueda observar si efectivamente eso se modificó o no. ¿Qué es lo que ocurrió? Hubo un proceso de nueva estimación de la población. Pero el dato no es menor, porque cuando uno empieza a observar cuáles son los componentes de población que se estimaron, tienen que ver con la reducción de la cantidad de habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el aumento de la población del pueblo urbano, principalmente en Tercer Cordero. Vayan sacando discusiones. Por otro lado, se cambia la composición del receptor adulto. De la noche a la mañana, en un país donde cada vez nos cuidamos más por el peso, no nos lo mismo acá, la cantidad de calorías fueron aumentadas. Es decir, cada vez comemos como leñadores, de acuerdo a la encuesta de la gente de los hogares, no tenemos un nivel de calorías que está sobremencionado a nuestras capacidades propias. Luego se cambia el contenido de la canasta. Se agrega, se aumentan los pesos de algunos productos, se disminuyen otros en base a la encuesta del año 2004-2005. Se modifica el índice de precios consumidos del cálculo, algo que obviamente no venía siendo registrado en forma adecuada. Había tenido un proceso de reforma en el año 2013, no sé si se acuerdan, el IPC NUM, el IPC tentó acercarse a las observaciones de las productoras privadas. Nuevamente fue reestimado. Y por último, se reestimaron las ponderaciones, que no es un dato menor. Anteriormente se hacía el formato hot text, que consiste en imputar un ingreso en base a los ingresos declarados en un territorio determinado. La imputación actual es una imputación general basada en cualquier ingreso de tal país. Son dos formatos, estos cinco elementos obviamente rompen una mirada lineal de la comparación. En el sentido de que estamos más pobres, estamos menos pobres. Con estos formatos, así como está, no se puede... no se puede... ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿No? Recuerden, tenemos el último informe de la encuesta de la encuesta de la encuesta de hogares, basada en el segundo semestre del año 2018. La base de datos para corroborar esos datos no es tan solo está el primer trimestre... perdón, el tercer trimestre del 2018. Es decir que solo podemos decir pobreza en base a los informes del INDEC, pero no medirlo a través de la sumatoria de un trimestre y otro. Porque la pobreza en Argentina además se informa... ¿De acuerdo a la evaluación semestral? Entonces tenemos una situación de pobreza al segundo semestre del 2018 que abarca el 32% de la población. Ese es el formato de pobreza que tenemos. Entonces uno, la primera pregunta es... Bueno, aumentó o no aumentó. Entonces implica un tremendo esfuerzo. Un tremendo esfuerzo que lleva a escenarios muy disímiles en torno a la comparación. ¿Qué ponderado usar? ¿Qué índice de precios sumar hacia atrás? ¿Cómo llevar a cabo los procesos de cambio metodológico y poder medir las bases de datos existentes de 2015 para atrás? ¿Qué metodología usamos? ¿No? La metodología tradicional del INDEC que era la anterior hasta el 2015 o la nueva metodología incorporada en el informe 22, ¿no? Más conocido como el informe 22 del año 2016 y ustedes lo pueden encontrar desde la parte media. Entonces uno lo que va a encontrar... Se hace todo ese esfuerzo, ¿no? Ponderar población, usar uno u otro indicador de ingresos, modificar el índice de precios al consumidor para tener una canasta ajustada a ese índice de precios luego de la modificación y la manipulación anterior. Y uno se va a encontrar con datos que son llamativos en términos de un relativo crecimiento de la pobreza. Digo relativo porque tal vez no es lo que uno espera en el sentido común. Es decir, uno espera un alto impacto de la pobreza desde el 2015 a 2016 y uno lo que va a encontrar es un pequeño aumento que está reflejado principalmente en los procesos inflacionarios de diciembre, de acuerdo, en el 2015 y de evaluación 2016 que va a impactar sobre todo el primer trimestre pero recuerden, la pobreza se divide sumando los trimestres. 6 meses en total. Entonces eso a mesetas, ¿por qué? Porque ya en el segundo trimestre, ¿qué tenemos? Paritarias. Entonces eso en general tiende, sobre todo en números reformales, a quietar ese proceso. Entonces tenemos un paulatino aumento de pobreza un elemento muy curioso cuando uno empieza a observar la pobreza ya en el año 2017 e inicio de 2018 sobre todo en el 2017 un retroceso de acuerdo a estas mediciones de esta nueva medición un retroceso de la pobreza llevándola a dos, tres puntos a una inmersión de dos, tres puntos hasta iniciar un proceso con mucha fuerza con mucho ímpetu a partir del año 2018 que se concentra sobre todo en el segundo semestre 2018 esta no solo la única observación posible que tenemos de verificación de solo el tercer trimestre perdón del desorden de los nombres pero a la referencia técnica uno puede aproximarse con un pedacito de la base de datos para ver efectivamente qué es lo que pasó entonces acá es donde les voy a pedir digamos mi aporte esto ustedes lo pueden encontrar en diferentes estudios tanto de CEPAD como de Propintec pero acá el aporte propio de nuestro equipo de investigación que en realidad nosotros no solo estudiar pobreza sino que también estudiar clases sociales movilidad desigualdad que son los grandes temas o ejes en los cuales nuestro grupo de investigación se adentra con mayor fuerza cuál es la particularidad del periodo es que hay grupos específicos que aumentan sus niveles de pobreza es decir las situaciones de pobreza no afectan a todos por igual no hay un proceso de empobrecimiento generalizado sino que hay un proceso segmentado en ciertos grupos ocupacionales que curiosamente son los que más perdieron también en la década del 90 cuando uno observa también una clasificación ocupacional a lo largo del norte ¿quiénes son? los trabajadores del sector industrial tanto los de menos perdón tanto los de más de 10 ocupados pero también los de menos de 10 ocupados con la siguiente sorpresa casi la mitad de los trabajadores industriales en este país que trabajan en pequeños establecimientos son pobres ¿escucharon? casi la mitad de esos trabajadores mientras que los trabajadores del sector industrial de más de 10 ocupados pobres son alrededor del 20% otro que aumentó su pobreza son los cuentas propias profesionales o con estudios superiores o calificados tanto los que se dedican a actividades individuales por ejemplo de recreación o de deporte profesores de teatro yoga fotografías etcétera como cuentas propias que trabajan sí asociados me refiero a contadores abogados los que trabajan en forma individual fuerte crecimiento también de la pobreza de trabajadores del sector servicio de pequeñas tiendas principalmente de comercio y con un fuerte componente femenino con un fuerte componente femenino es decir las trabajadoras de los detalles trabajadoras de la venta por ejemplo de negocios de once venta de textiles venta de calzado un proceso de aumento de su pobreza cercano al 26% y un sector que ya era el más pobre del país en el periodo anterior que eran los desocupados recuerda que Argentina es un país que no tiene políticas activas en torno a la desocupación no hay un proceso de transferencia directa acá tenemos una especialista que nos vino a visitar un muy grande especialista del país no es tema y que en este periodo de crisis o en este crisis en el sentido que hay de PBI en este periodo de crisis son los que más aumentaron sus niveles de pobreza es decir tenemos dos procesos con respecto a los desocupados la generalidad es decir aumenta el estorco de los desocupados en el país y su intensidad es decir sus condiciones de pobreza son mayores y la probabilidad de alcanzar o superar su situación de pobreza es mayor se da un doble proceso generalidad intensidad pero no me quiero quedar ahí hay más observaciones cuando uno mira cuánto tiempo cuánto tiempo trabaja la gente y cuál es el resultado en torno a estar arriba o abajo de la pobreza es decir quien trabaja más de 45 horas quien trabaja menos de 45 horas y uno se va a encontrar con ciertos datos que tal vez llaman la atención casi todos sabemos que los subocupados son los que más condiciones de pobreza tienen demandan empleo casi la mitad lo demandan porque tienen bajos ingresos pero lo que llama la atención en este periodo es el aumento de la pobreza de aquellos que tienen ocupación plena fíjense una característica muy profunda además en Latinoamérica no es una particularidad sur argentina una particularidad profunda de la pobreza latinoamericana gente que trabaja más de 8 horas y está en situación de pobreza a tal punto por ejemplo los trabajadores del sector industrial de menos 10 ocupados el 40% de los empleados que trabajan 8 horas por día están en situación de pobreza fíjense la magnitud de esa situación ¿cuál es el otro punto? género cuando uno observa a ver ¿cuál es la problemática del género? cuando uno compara por ejemplo situaciones de pobreza entre los propios grupos entre comillas sexuales principales varones y mujeres no encuentra grande diferencia la gran diferencia se da en la interrelación cuando uno compara varones y mujeres la mayor cantidad de pobreza efectivamente es en mujeres y en las clases más populares del país por ejemplo los cuentas propias no calificados las mujeres ancianas que reciben pensiones el crecimiento de pobreza es sustensible en relación a los varones ¿por qué? porque o cobran la mínima o cobran la pensión universal por la mujer porque no tenían aporte porque recuerden su trabajo de ocupación su trabajo de cuidado su trabajo de quehacer nunca ha sido muy mal de recibir entonces tenemos características de retomo características de esta pobreza industriales y servicios de bajos establecimientos ocupados plenos principalmente mujeres y mayoritariamente jóvenes mayoritariamente jóvenes cuando uno observa por ejemplo los trabajadores del sector industrial los trabajadores del sector o cuentas propias no calificados chasgarines de feria recolectores etcétera ahí encontramos que los jóvenes suminiones de pobreza cercano al 45% 45% por eso cuando uno después mira los hogares y ve la cantidad de niños que tienen los aumentos de pobreza son ostensibles como lo demostró hace poco en el estudio de la mesa católica bueno para ir cerrando este aporte obviamente las condiciones de pobreza necesitan además esta observación que tiene que ver con la situación del empleo o el vínculo de la pobreza está muy ligado a la situación del empleo y a las condiciones de formalidad protección pero no solo protección sino que también el marco en el cual el sector se inscribe dentro de las pujas distributivas para mejorar sus condiciones de ingreso muchas gracias gracias